Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Empezamos una lección más, un trimestre más, Descanso en Cristo. Qué interesante, ¿no? Esto nos enseña cómo vivir en una sociedad tan abrumada donde no hay descanso. Tan ocupada, 24-7 hermano Sergio, todo el tiempo. Qué privilegio hemos llegado nuevamente. Así es que seguiremos, seguiremos adelante. Así es que Dios es maravilloso y eso es lo que vamos a ver en esta lección. La primera lección de este trimestre, ¿cómo vivir en una sociedad 24-7? Creeríamos Gonzalo que porque hay tecnología nueva, teléfonos inteligentes, internet más rápida, deberíamos de tener más tiempo para nosotros. Supuestamente debiese ser así hermano Sergio, pero nos come el tiempo. Necesitamos buscar ese tiempo para tener una relación con Cristo Jesús. Así es, tú has escuchado la historia de que llega el viernes y andamos corriendo porque quizás vamos a participar en una actividad en nuestra iglesia el sábado de mañana o de última hora saliendo del trabajo, te tocó ir a la tienda a traer algún víveres que falta para tu casa y ves que las líneas parece como que ese día todos se pusieron de acuerdo para estar ahí y empieza el reloj, tic-tac, tic-tac. Y llega un momento, no sé si te ha pasado a ti, donde tú puedes o has exclamado, necesito descansar, no puedo seguir así. Cómo no hermano Sergio, yo creo que en este mundo todos estamos sumamente ocupados. Dios, sí, sí me ha pasado, claro que sí, mi esposa y su servidor nos ha tocado pasar ese proceso donde en ciertas ocasiones estamos tan ocupados, tan agobiados en día de viernes que debiéramos de disfrutar, debiéramos de estar listos, pero salen los imprevistos y lamentablemente es así, pero tenemos que sacar un tiempo para tener una relación con Cristo Jesús. Y así es lo que nos muestra, ¿no? Esta historia quizás puede ser común para ti que nos estás mirando a través de las redes sociales y Dios, fíjate que en su infinito misericordia y su sabiduría, desde antes de la creación, Él ya había mirado que íbamos a tener una vida estresante, ocupada, y Él desde mucho antes puso un descanso en la vida del cristiano. Así es que Dios, nosotros, es lo que vamos a ver en esta oportunidad, cómo podemos descansar, ¿no?, en esta vida tan ajetreada. Y eso nos lleva a nuestro primer tema de esta lección, cansados y agotados. ¿Qué podríamos sacar de estas dos palabras? Cansados y agotados. Cuando Adán y Eva, Dios los puso en el Edén, antes de eso, hermano Sergio, Dios le había provisto un tiempo especial, que le íbamos a necesitar hoy en nuestro tiempo de tecnología, como lo dijimos al principio. Hermano Sergio, sí necesitamos desconectarnos de todo ese mundo para entrar al mundo que Cristo nos llama y tener una conexión directamente con Él. Así es, me llama la atención, porque incluso antes de que la humanidad se lanzara a una estresante vida, autoimpuesta. Autoimpuesta, ¿por qué qué? Porque tú te las imputas, nadie no te dice Dios, trabaja tanto, trabaja tanto. Simplemente Dios te dice, trabaja seis días. Y haz toda tu obra, pero descansa uno. Y es interesante, Dios estableció un marcador, una forma vívida de refrescar nuestra armonía. Y aquí vamos a ver que Dios no solamente formó el sábado para descanso entre semana, sino que tenía unos relojes, esta palabra que se mete, circadianos, que nos ayuda a descansar no solamente el sábado, sino durante la noche. Exactamente, hermano Sergio. Y si vamos a trasfondo, surge un efecto en tu cuerpo, en tu vida, que también necesita recuperar, rejuvenecer todo lo que se desgastó durante toda la semana. Por eso es que Dios proveyó este tiempo que es una relación en sábado con Él, pero algo, un descanso físico para ti, para como ser humano recuperarte y seguir la semana que sigue. Así es. Y nos preguntaríamos, ¿no? Bueno, ¿será que este descanso sabático, este descanso semanal, expiró cuando Adán y Eva salieron de Bedén? Oh, no, hermano Sergio. Bien sabemos si examinamos la palabra de Dios. Aún Isaías 66, 22 y 23, que nos dice que en los cielos nuevos y en la nueva tierra que yo voy a crear, futuro, dice el Señor, Señor, ¿será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí? Dice el Señor, vamos a tener repuesto en el cielo, hermano. La Biblia no se equivoca, eso dice. Y si la Biblia lo dice, para mí, es la verdad. Ahí tenemos que ir. Y eso nos lo menciona, ¿no?, en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 1 al 3. Y es algo interesante porque el descanso sabático es la estructura misma del tiempo. No es algo que quedó ya olvidado, sino que esto va a perdurar por la eternidad. Mira, tú mencionaste Isaías, no sé, Isaías 66, que después de que dejemos esta tierra, esto va a seguir, va a seguir, no es algo que va a terminar y es lo que Dios... Yo me preguntaría qué hermoso no fue para Adán de que cuando antes de empezar a trabajar, Dios ya le había dado vacaciones. Exactamente. Imaginas a ti que nos estás mirando, que tú fueras a tu trabajo y dijeras, ¿cuándo comienzo? Bueno, tú ya te voy a pagar desde mañana, pero vas a tomar una semana de vacaciones y después empiezas a trabajar. Y pagada, wow, wow, wow. Yo diría, ¿dónde firmo? Claro que sí, hermano, Sergio. La palabra de Dios es tan clara que cuando voy, por ejemplo, a Isaías 58, 13 y 14, hermano Sergio, Sergio, me impacta lo que dice, dice, si retrajeres tu pie en el día de sábado y de hacer tu voluntad, no andando en tus propias palabras ni en tus propios caminos, entonces te deleitarás en Jehová. Es un deleite en el día del sábado, tú que me escuchas, es un deleite el día de sábado, debe de ser un gozo para ti descansar el día del sábado. Porque no debe de ser una carga, hermano Sergio, si es una carga, hay algo mal, estamos haciendo algo mal. No es el plan de Dios que sea una carga, es una bendición que tienes que tomar. De paso, uno de los mandamientos, el cuarto mandamiento dice, es bendecido y santificado. De parte, que eres bendito, Dios te santifica en el día de reposo. ¿Qué más, qué más podemos pedir, hermano Sergio? Así es, así es que el Dios que nos creó sabía que necesitaríamos descanso físico, incorporó ciclos en el tiempo, la noche, el sábado, para ofrecernos una oportunidad de descanso. ¡Wow! ¡Qué privilegio tan grande, hermano Sergio, de poder nosotros gozar del sábado! Es una delicia. De paso, dice, santo y glorioso de Jehová. ¡Qué privilegio tan grande es, hermano Sergio, entrar en el día de reposo! Así es, Dios que nos creó, sabía que necesitaríamos descanso físico. Incorporó ciclos en el tiempo, la noche y el sábado, para ofrecernos una oportunidad de descanso físico. ¿Te imaginas Dios tan maravilloso? Él sabía, ¿no?, que nosotros nos afanamos por trabajar. Dice que la vida debería ser trabajar para comer, pero nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Pareciera que vivimos para trabajar, y no debe de ser así. Debemos de disfrutar. Por ejemplo, hermano Sergio, su servidor, disfruto cada cosa que hago en mi trabajo. Pero sé que al entrar el sol, tengo que poner mi mente desconectada con el mundo, con las cosas de ella, y conectarme a Cristo Jesús en su día sábado. ¿Tú qué haces cuando tu carro está con el tanque vacío? Tengo que llenarlo, hermano Sergio, tengo que pasar a llenarlo. ¿Qué pasa si no lo hacemos? No, totalmente. ¿Se te va a quedar el carro? Se queda el carro. Definitivamente. Entonces, esa misma parábola, similitud, la vamos a traer a nuestra vida. Andar con el tanque vacío. ¿Cómo tú describirías a una persona que anda con el tanque vacío? ¿Qué anda con el tanque vacío, hermano Sergio? Wow. Pues es claro, ¿no? Una persona que no se conecta con Cristo Jesús, que no tiene tiempo para dedicar a Cristo Jesús, no tiene tiempo para leer su palabra, y no entra en el reposo sagrado del Señor. Hay algo que me encanta de aquí. Este párrafo dice, La falta de sueño y el agotamiento por sobresfuerzo físico son problemas reales. Sin embargo, lo más preocupante es cuando sentimos que andamos con el tanque, como dice usted, vacío, hermano Sergio. Yo me he fijado, ¿no? Y no solamente esto pasa en los jóvenes, pasa en nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando a tu teléfono le queda una rayita? Ya andas, oye, Gonzalo, ¿por qué estás recargador? Oye, Gonzalo, no traerás. Eso nos pasa también con el cuerpo. Exactamente. El cuerpo llega un momento. ¿En qué te dice? Donde te dice, ¿sabes qué? Ya no puedo más. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Cómo es la forma que lo recargamos? O llenamos este tanque vacío. Este tanque nosotros tenemos que tomar el tiempo y dedicarlo. Pero, como cristianos, tienes que dedicar tiempo a Cristo Jesús. Tienes que sacar ese tiempo. Para cada día poder hacerle un refill, llenarle un poco al tanque, no estar vacío. Nunca lo dejes a llegar a la rayita. No debiese de llegar a empty, hermano Sergio. Debemos estar conectados. El día de sábado se tiene que estar full. Ese es el día para cargar totalmente, para que toda la semana no batalles. Así es. A menos para su servidor, hermano Sergio. Tú estás agotado, si habláramos de un descanso físico, al llegar a la noche, pues tú vas, te duermes, descansas. Y al amanecer tu cuerpo está rehabilitado, está revivificado, está lleno de energías. Pero si lo ponemos en un ámbito espiritual, cuando llega el viernes, tú ya estás agobiado del trabajo, de los problemas. Y te dice el Señor, ven y descansa este día en mí. Pon tus cargas en mí y verás que es algo. Y yo precisamente venía platicando con Jesús, Jesús, no un amigo, Jesús, nuestro Señor Jesús. Pero me gusta ponerlo en un ámbito de primera persona que está conmigo. Y le venía platicando, ¿no? Porque ayer traía mucho estrés por el trabajo. Pero hoy le digo, gracias, Jesús, que hoy no traigo estrés. Porque ayer hago, me quito el teléfono, lo pongo allá donde no lo pueda ver. ¿Y qué es lo que hago? Me desconecto de mis actividades laborales, de mis actividades que tengo que ver con algo que no es Jesús. Y empiezo en el reposo. Exactamente. Entonces, mi tanque se empieza a llenar, así como cuando tú puedes acargar tu carro, si es un carro eléctrico. Y de esa forma, tú vas a estar listo para enfrentar la semana que viene. Sabe que me encanta, hermano Sergio, por ejemplo, analizar este punto, ¿no? Estos puntos que trae la lección. Por ejemplo, en el tiempo de Jeremías, aquí nos lo manda. Nos lo manda esta lección al tiempo de Jeremías con Baruch. ¿Le habla Baruch? ¿Recuerda? Dice que él estaba estresado hasta arriba. ¿Pero por qué lo estaba? ¿Por sí mismo? Pues, hermano, el pueblo. Dice que él miraba todo lo que le pasaba al pueblo y él no quería que eso pasara al pueblo porque él decía la verdad. Él miraba. Cuando se encuentra con Jeremías, se encuentra uno que está en el mismo punto de él, estresado porque Jeremías quería casarse. Jeremías estaba enamorado. Y llega el señor y le dice, no, no te cases, no sabes lo que viene. Haz esto, predica, habla. Hermano, es súper interesante esta lección. Sí, y bueno, tú dirás, bueno, si tú no estás muy familiarizado, lo van a ser ya que vas a entrar a esta lección Baruch. Jeremías era el escriba. Escriba, exactamente. Se puede decir que era el siervo de Jeremías, era el que escribía lo que él decía y llevaba las lecturas. Entonces, me imagino que te decía, Gonzalo, escribe que el señor va a destruir Jerusalén, va a matar a todas las gentes. Y tú te quedabas así como, yo no puedo hacer esto. ¿Cómo que lo va a hacer? Entonces, él estaba estresado. Estaba con el tanque vacío. Porque sabía que después de un problema venía otro, venía otro y no podían concentrarse en las cosas que realmente importaban. Y él, vemos, ¿no? Que, y yo creo que, te diría yo esta pregunta a ti que nos estás mirando. ¿Qué podemos hacer para cambiar lo que estaba pasando con Baruch? ¿O qué podríamos, tratamos a tu tiempo, si tú estás lleno de problemas, de, no sé, tenías alguna enfermedad, ¿qué puedes hacer tú para cambiar todas estas situaciones? ¿Podemos hacer algo? Claro que sí, hermano Sergio, depender de Dios, mirar como Dios. Bueno, eso es lo que podemos hacer, pero hacer algo que podamos, ya no podemos hacer nada. Y eso me trajo a la mente a David. Cuando David supo que su hijo iba a morir, ¿qué hizo él? ¿Simplemente orar a Dios? ¿Tirarse al piso? Eso fue lo que hizo. Pero físicamente, pero algo que él pudiera hacer para que su hijo viviera no podía hacer nada. No podía. Estaba... Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando Dios decidió tomar a este hijo que muriera? Simplemente él se levantó y siguió su vida. Siguió su vida. Entonces muchos de nosotros nos pagan lo mismo, ¿no? No podemos hacer nada más que tirarnos de rodillas, tirarnos al piso y pedir a Dios que nos ayude. Pero no podemos cambiar nada. No, no puede. Hay momentos en los cuales ya no se puede cambiar y todo pende de la mano de Dios, hermano Sergio. Baruch no miraba lo que miraba, lo que vendía en el futuro. Sabía que iban a venir. Tanto que llegó a escribir que se iban a comer unos entre otros, hermano Sergio. Así es que Baruch estaba preocupado, pero quiero que se te quede bien esto en la mente. Nosotros podemos estar preocupados de los problemas que estamos pasando, pero Dios está más preocupado que tú. ¿Por qué? Aquí, ¿quién formó a Jerusalén? Dios. ¿Quién plantó las viñas en Jerusalén? Dios mismo. ¿Y quién las iba a destruir? Dios mismo. Él estaba más preocupado porque lo que Dios plantó... Tú no sé si te ha pasado a ti alguna cosa que tú construyes algo y cuando por accidente lo destruyes, ¿cómo te sientes? No, pues te sientes decaído porque te costó construir esto para que se caiga tan fácil. Entonces, aquí vemos que para Dios no fue algo fácil. Está más preocupado, pero a veces Dios hace cosas que nosotros no entendemos y que... Y que son para mejorar nuestras vidas. Entonces, eso nos va a llevar a cómo definir el descanso en el Antiguo Testamento. ¿Será que no solamente quedó para allá? No, hermano Sergio. ¿Se acuerda lo que le leíamos de... Bueno, está en Isaías 66, 22 y 23. Que aún en los nuevos cielos y la nueva tierra, de sábado en sábado nos vamos a reunir. De paso, dice que vamos a cultivar nuestras propias viñas en el Reino de los Cielos. O sea, el descanso va a existir. De paso, ya existía. Si nos metemos en el estudio inductivo del sábado, dice que allá... El sábado viene desde allá del cielo. Eso allá se practica. Así es que aquí en Génesis nos lo menciona, Génesis 2 y 3, donde dice que el verbo que usaba era el Shabbat. Exactamente. Entonces, aquí que quiere decir cesar la obra, descansar, tomar vacaciones. Pero una forma verbal y instructiva del sábado era el descanso. Y aquí vemos que este descanso, a veces nosotros hoy lo tomamos como una recomendación, como que una sugerencia. Pero no. El mandamiento, dice que es un mandamiento. Un mandamiento. Es un mandato. Es algo que se te impone, que se te dice, tienes que descansar. Porque, ¿qué pasa si no descansamos? Cuéntalo, va a ser más adelante. El cuerpo lo reciente, hermano Sergio, como usted lo dijo a unos minutos atrás. Es necesario que tomes un tiempo para tener una comunicación con Cristo a través de lo que Él te dice. El descanso en Cristo Jesús. Es interesante, como dice aquí, dice... Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día sábado la obra que hizo y reposó el día sábado, hermano Sergio. Interesante. Así es que, y aquí vemos otras palabras, ¿no? Como, ¿tú hablas hebreo? ¿Tú? Ay, como que le intentaron, ¿no? Sí. Aquí está la palabra Naush, que está en Éxodo 20.11, que se traduce como descanso, ¿no? Y se usa en Job. También está la palabra Shagash, que es un poco diferente de estar quieto. Dice que también es otorgar alivio o estar tranquilo. Y se utiliza en José 11, donde se describe como la tierra descansa de la guerra después de conquistar. O iniciar... Entonces, aquí en el Antiguo Testamento usaban varias palabras para referir al descanso. Exactamente. Y no solamente el descanso físico, el descanso en la tierra. Sino al sábado. El sábado también. Exactamente. Encierra todo el... O sea, no nada más una cosa, encierra diferentes características que se refieren a tu cuerpo físico, a tu mente. Y en día de sábado, tener una relación con Cristo Jesús. Así es. Y así es que vemos que esta palabra, estas palabras, hay varias, tú las vas a ver. Por ejemplo, hay otra que es Shabhab, que es acostarse o dormir. Exactamente. Entonces, vemos que el descanso no solamente es el descanso sabático, sino también Dios se preocupa por tu salud al pedirte que tengas un descanso. Un descanso físico. Correcto. Exactamente. Aquí se ilustra en la lección también cuando a los discípulos, él les dice, hermano Sergio, él mismo les dice, vengan, descansen. ¿Pero por qué? ¿De qué está hablando que descansen? No les está diciendo de sábado. No les está diciendo ni en sábado. Porque si analizamos todo, dice que venían después de predicar. Venían de una caminata muy larga y tenían que descansar, reponer, recuperar sus fuerzas para seguir adelante. Sí, ahorita, vamos a ir con eso, porque dice, el descanso nos afecta física, social y emocionalmente y no se limita al sábado solamente. ¿Cómo andamos cuando no has dormido? ¿No te han dicho? Oye, Gonzalo, ¿no dormiste bien? Sí, sí, sí. Porque está uno todo, todo así que de género. Y el sonido, perdón, hermano Sergio, hay algo interesante. Su servidor está trabajando de noche y tengo que dormir mis siete horas, porque si no, hermano, mi mente no anda. No anda al cien, Marcos, como decimos por ahí. Mi mente no está trabajando correctamente. Siento que mi mente está forzándose. Necesita descansar la mente. Por eso es que Dios siempre nos insta también a tomarnos nuestro tiempo cuando tienes que descansar. El cuerpo te lo indica cuando tienes que descansar. Y debe de ser así. Y eso es lo que vamos, ¿no? El descanso en el Nuevo Testamento, ya tú ya mencionabas cuando llegó Jesús, que venían de, que los mandó, ¿no? De dos en dos y regresaron ellos. Y me imagino que, no sé si a ti, a ti que tú has pasado, has recibido algún campamento, algún retiro espiritual, y cuando regresas, traes tantas cosas que quieres platicar. Y mira, Gonzalo, hicimos esto, y se predicó de esto, y vimos esto. Pero los discípulos venían con ese entusiasmo. Con ese entusiasmo. Y Jesús lo que le dice, eh, y se vayan a descansar. Descansan. Y me imagino que ellos, pues, tenían muchas cosas a platicar, pero dice la Palabra de Dios, la Escritura, que había tanta gente que no tenían ni, no tuvieron el tiempo, ni siquiera para comer. Para comer. Entonces, Dios se preocupa de todos esos detalles que nosotros diríamos, bueno, pues, ¿esto qué tiene que ver con lo espiritual, no? Pero si descuidamos lo físico, ¿estaremos concentrados para recibir lo espiritual? Quizá, es interesante esa pregunta. Hermano Sergio, porque ¿será que estoy dedicando mucho tiempo a las cosas de la iglesia y no a mi familia? O sea, si tomamos esos puntos, me gustó, me gusta, porque nosotros tenemos que saber dividir el tiempo para nuestro cuerpo, cómo descansar en día de sábado con una relación hacia Cristo. Tenemos que saber cómo trabajar para la obra del Señor y para tu cuerpo físicamente. Sí, porque aquí en el Nuevo Testamento, una de las palabras que usan es anaphao, que quiere decir descansar, relajarse, renovarse. Renovarse, recuperar fuerzas. Recuperar fuerzas, porque eso decía, ¿no? Dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Qué preciosa promesa! Entonces, Dios quiere eso, ¿no? Quiere que nosotros seamos un pueblo físicamente sano. Sano. Porque dice, dice, 3 Juan 3, 2, ¿no? Y si yo creo que seas prosperado, pero que tengas salud. Y en todos los aspectos, hermano Sergio, se refiere al aspecto espiritual, se refiere al aspecto físico, que nosotros tenemos que estar cargados de energía, de positivismo, de conocimiento de la palabra de Dios, para poder compartir con la gente que nos rodea. Así es, así es que, vemos aquí que nosotros vamos viendo eso, pero para ir cerrando nuestra lección, errantes y extranjeros, ¿por qué será que tú quieres ver errantes en esta lección? ¡Wow! Yo creo que yo me tomaría esta palabra de errantes como que tú no quieres descanso. Como que, y al rechazar a Dios, tú mencionabas anteriormente, estás moviéndote de un lado para otro porque no quieres tener esa comunión con Dios. Me impacta, y es cierto, hermano Sergio, porque aquí en esta viene Caín. Si usted analiza esta parte de la lección, viene Caín. Y era errante. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo eres tú? Tú que nos estás viendo, ¿cómo te sientes en tu vida? Quizás estamos en ese mismo punto. Perdón, hermano Sergio, porque estamos hablando para ustedes que nos ven ahí. Caín, después de haber no ofrendado lo que Dios pedía, porque él ya sabía. Porque fuera de cámaras comentabas tú que decías, si Adán enseñó a Caín y a Abel la misma forma de ofrendar, ¿por qué Caín ofrendó algo diferente? Y eso es lo que nos pasa, ¿no? De que quizás tú, o yo, en mi rebeldía, o mi falta de descanso, no quiero hacer las cosas de Dios. Me oculto de Dios. Ando corriendo delante de Dios que no me alcance, y eso es lo que nos lleva a ser errantes. Errantes, exactamente. Y del lugar de que Dios nos quería tener como descanso, nosotros nos vamos de extranjero porque no me gustan las cosas de Dios. Cuando Dios nos quiere tener en su casa. Y fíjate que yo escribí esto en una de las preguntas que hace. Dice, simplemente hay personas que no les gusta seguir instrucciones o órdenes. Exactamente. Pero cuando es algo de bien para ti, ¿por qué nos rebelamos? ¿Cómo interpretamos entonces, hermano Sergio, si me amas, guarda mis mandamientos? ¿Es un mandato? ¿Tú qué opinas? Es un mandato, si me amas. No es difícil interpretar esto. Dios dice, si lo amas. Si no, toma tu decisión. Pero Dios, Cristo quiere que vengas a Él. Cristo quiere que tengas una relación con Él. Él nos invita a esto, hermano Sergio. Él no quiere que andes errante, extranjero. Él quiere que vengas a su casa de oración. Hermano Sergio. Yo quisiera invitarte a que si tú no has considerado o has tomado en serio este consejo o este mandato de parte de Dios, que reposes el séptimo día. Dios quiere que tomes tu tiempo para descansar tu cuerpo físicamente. Si tú no consideras esto como algo bueno, pues te voy a decir una cosa que quizás no te va a agradar. Tu vida se va a cortar. Dios quiere darte reposo porque Él es el mejor. Él es el que te crió. Él es el que te formó. Y por consecuente, Él sabe lo que tú necesitas. Y Él quiere que vivas. Y que vivas en abundancia, en gozo. Que Dios te bendiga. Esperemos que disfrutes esta lección. Mantente conectado. Aula 7 te espera. Y piensa que Dios te ama. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Hasta luego.